Música Enrique Adiós, llegaste en Danes para despedirnos Y si el destino ha presionado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor de la canción Enrique Adiós cuando no me querías y no me quise enamorarme algún día Mientras veías en sola canción, mi corazón Tengo flores, que más de mí te intentamos colores Así, dado que está llamando a mi lado vese a nuestra ilusión No se Si el destino ha presionado quiso herirnos Y nada venden Esta canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba que decirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor fue la canción En el día cuando no me diría Tú me enseñaste una fantasía En el día cuando no me diría El sol hizo olvidar tu corazón Flores, de las marcas y de las colores Nos mandamos sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Nos mandamos sorpresa de la mano Aunque muchos se abuserán Y en la voz nuestro nos inventamos Y ya habrá mejor nuestra canción Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh